De una noticia que seguramente usted se acuerda de su contexto, Ana Lucía, y es aquella noticia de que el Ministerio de Agricultura ha tenido una serie de raciones a punto de vencer en su poder. ¿Sabe usted, el ministro aseguró que ya fueron entregadas? El Ministerio de Agricultura y Ganadería ya entregó más de 3 mil toneladas de comida, unas 21 mil raciones, según el ministro Elmer López. Algunos de los departamentos beneficiados están en el occidente del país. Son todos aquellos alimentos que el Programa Mundial de Alimentos nos prestó para iniciar inmediatamente esa entrega. Esa entrega se hizo en Chimaltenango, en algunas áreas de Quiché y de Quetzaltenango. Esto ya está terminado y ahora mismo estamos entregando en Altaverapaz. Ya todo el alimento ya está puesto en un municipio de principios y ahora es responsabilidad de los alcaldes terminar la entrega. Junto con los extensionistas del Ministerio de Agricultura. Más o menos fueron 21 mil raciones de las familias beneficiarias prácticamente las que recibieron estos alimentos. Esa es la primera parte. Para nosotros todo muy bien y ya está en el territorio el alimento. El ministro da a conocer que la entrega de alimentos beneficiará a más de 100 mil familias. Con estos alimentos vamos a alcanzar a otras 90 mil familias, casi. De tal manera que 90 más 20 son alrededor de 110 mil familias las que nosotros vamos a alcanzar con los alimentos. Ustedes sabrán que las familias que están realmente en una situación de problema alimentario son menos de 15 mil familias. Algunos dicen 12 mil familias, pero con estos 110 mil familias que vamos a cubrir, no sólo cubrimos a estas familias que están realmente en una situación extrema de falta de alimentos, sino que también a todas aquellas familias las cuales tienen un acceso de alimentos menores a los que necesitan. De tal manera que vamos a cubrir prácticamente todo el país con esos alimentos. El costo final es de, incluyendo algunas áreas donde necesitamos transporte, es de 68 millones de quetzales que fue lo que autorizó el acuerdo gubernativo.